Mi nombre es Felipe Lozano Puche, soy el representante legal de la Casa del Nispero, la Casa de Huespes en la que estamos. Tenemos este proyecto hace un año y la idea es reproducir un estilo de casa familiar, caribeño, lo más cercano y fidedigno a lo que podía ser la casa en su sentido original. Desde aquí, desde el Centro Histórico de Santa Marta, la ciudad más vieja de Colombia, la ciudad más vieja de esta parte del continente, la invitación es a que los visitantes busquen otras rutas para conocer el territorio, que exploren posibilidades de hacer intercambios significativos con las comunidades locales, de desviarse un poco de los caminos típicos del turismo y encontrar esas otras cosas que también están a la vista, pero solo falta buscarlas mejor, digamos, o estar abiertos a ellas. Y no solamente aquí en la Casa del Nispero, sino en Jafana, Jafana, pero además también en muchos otros lugares, en Santa Marta y en el territorio alrededor, hay ese tipo como de nodos o de personas o de organizaciones que están buscando, que tienen esos vínculos y que pueden ofrecerle a los visitantes otras experiencias. Yo te invito a apoyar lo nuestro.